8.000 personas se calcula que estarán presentes en la presentación de este mensaje del gobernador Guillermo Padrés con motivo de su quinto informe de gobierno, el centro de usos múltiples. Y aquí vemos que viene llegando justamente el gobernador Guillermo Padrés, acompañado de su señora esposa Yvette Tagnino de Padrés y por supuesto también de toda su familia, acompañados de sus hijos, esta familia pues que hemos visto crecer, llegaron siendo unos niños estos muchachitos, Nicole y los demás muchachos, bueno llegaron siendo muy pequeños y ahora ya los vemos transformados en jóvenes. Un gran aplauso, una gran ovación es la que se le da al gobernador Guillermo Padrés y a toda su familia pues que están justamente llegando a este recinto del centro de usos múltiples. Dios me los bendiga, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias, bienvenidos la gente del norte, los del centro, mis amigos del sur del estado de Sonora, gracias, de la frontera, de los valles y de la sierra. Muchas gracias, muchas gracias a todos, bienvenidos. Solicitamos de la manera más atenta todos quedarnos de pie para hacer los honores a nuestra bandera nacional. Atención. Firmes. Firmes. Saludar. Ya. Saludar. Firmes. Ya. A continuación, entonaremos nuestro himno nacional mexicano. Saludar. No. No. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ustedes van a entrar conmigo porque ahí van a estar representados! ¡Ese día se nos va a hacer justicia! ¡Gracias por ver el video! 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 Mancer Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias Miguel por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Sonora. Quiero saludar también a nuestro vecino, a Kiko, a Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador constitucional del Estado de Baja California. Gracias Kiko. A otro buen amigo y compañero que me da mucho gusto recibir aquí, también vecino de nosotros con quien compartimos mucho trabajo en común. Agradezco la presencia del licenciado César Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. César, gracias por estar aquí con nosotros. Gobernador joven y amigo desde el Estado de Guanajuato, le agradezco enormemente a Miguel Márquez Márquez, gobernador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También quiero resaltar la presencia de un buen compañero y un buen amigo. Nada más y nada menos que el gobernador del Estado de Puebla. Bienvenido Rafael Moreno Valle Rosas, aquí al Estado de Sonora, gobernador. Muchas gracias. Quiero decirles que mi amigo Maloba, Mario López Valdés de Sinaloa, se disculpó por no poder estar aquí con nosotros, pero nos mandó un muy buen representante y le agradecemos aquí a Alejandro Higuera que esté aquí representando al Estado de Sinaloa. Gracias. Mi buen amigo Manuel Velasco, también de Chiapas, nos mandó un buen representante a que nos acompañara. También disculpándose por no estar con nosotros y le damos la bienvenida a Ovidio Cortazar Ramos, en representación del Estado de Chiapas. Muchas gracias. A nuestras autoridades militares, quiero agradecer al general de ala, piloto aviador Javier Cortés Méndez, en representación del general Miguel Enrique Valle Nosuna, comandante de la región aérea noroeste. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, general. Saludo con mucho respeto al representante del general secretario de la Defensa, al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Cesario López Acosta, comandante de la Cuarta Zona Militar. Muchas gracias, mi general. Dele el agradecimiento al general secretario. Está con nosotros también el vicealmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Rodolfo Cañedo Solares, representante de la Cuarta Región Naval. Muchas gracias a la Armada de México. Al general de grupo, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Juan Osuna González, comandante de la base aérea militar número 18. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer también a distinguidas personalidades que nos acompañan. Está con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Está con nosotros Raúl Arturo Ramírez Ramírez. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros. Perdón y por el orden, pero necesito rectificar aquí y reconocer la presencia y agradecer al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Hilario Miguel Mata Tinoco, comandante de la 45, zona militar. Gracias, señor general. Está con nosotros el alcalde de la capital, mi amigo, el contador público, Alejandro López Caballero, alcalde de la ciudad de Hermosillo. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, mi hermano. Está también con nosotros el alcalde de Mexicali, de Baja California, nuestro amigo Jaime Díaz Ochoa. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar, por supuesto, a todos los miembros de mi familia, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis suegros, a todos por estar aquí con nosotros y muy en especial a mi esposa Iveta Agnino de Padres. Gracias, hija, por acompañarme en estos cinco años. Quiero agradecer, por supuesto, también a cada uno de mis hijos aquí presentes. Está con nosotros Guillermo, muchas gracias. Gracias Jaime Alán, gracias a Nicole Elizabeth, gracias a Diego y gracias también al pequeño Eric. Muchas gracias, hijos, por acompañarme. Quiero pedirles a todos, al momento de presentarlo, un fuerte aplauso en solidaridad con nuestros hermanos de Baja California Sur que han pasado por un momento muy difícil, pero ahí la sociedad y todas las autoridades trabajaron y están trabajando para poder revertir los efectos del huracán Odil. Y quiero recibir con mucho cariño, pero también con mucha solidaridad a nuestro amigo el gobernador de Baja California Sur, a mi amigo Marco Covarrubias. Muchas gracias, mi querido marzo Marcos y recibe todo el cariño y el respeto de los honorenses. Gracias, muchas gracias. Está con nosotros y me da mucho gusto poderlo saludar al arzobispo de Hermosillo, Monseñor José Ulises Macías Salcedo. Gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. Al obispo de Ciudad Obregón, nos da mucho gusto poder recibir al Monseñor Felipe Padilla Cardona. Muchas gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar de igual forma a una persona muy respetada y muy querida en el Estado de Sonora. Estoy hablando del ex gobernador del Estado de Sonora, Samuel Ocaña García. Gracias, señor gobernador, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, a nuestro amigo, al Senador, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Bienvenido, señor senador, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo acompañan algunos senadores, amigos, el día de hoy. Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur. José Rosa Saiz Puro, del Estado de Durango. Y están con nosotros nuestros senadores y amigos, Héctor Larios Córdoba y Francisco Burques Valenzuela. Gracias, señores senadores. Como no mencionar a nuestros diputados federales, que nos han ayudado enormemente aquí en el Estado de Sonora. Saludo, por supuesto, a Luis Alberto Villarreal, a Jorge Villalobos, a Ulises Ramírez, a Enrique Reina, a Damian Cepeda Vidal, a Alejandra López Noriega, a Leslie Pantoja, a Cuauhtémoc Galindo y a Maxo Ton. Señores diputados, muchas gracias por todo su apoyo. Sonora se lo reconoce. Gracias. Quiero saludar también a todos los integrantes del Congreso del Estado de Sonora, a los diputados de todas las fracciones. Y aquí nos acompañan los diputados locales de la fracción de Acción Nacional, del PRD y también de Nueva Alianza. A todos y cada uno de ustedes, señores diputados, de todo corazón mi reconocimiento por el trabajo incansable que han hecho por el Estado de Sonora. Por favor, levántense para ser reconocidos. Gracias. Muchas gracias, mis diputados. Muchas gracias. Se la rajan por Sonora. Quiero saludar, por supuesto, con mucho respeto y con mucho cariño a mi presidente nacional, al presidente de mi partido. Quiero darle la bienvenida a Ricardo Naya, presidente nacional de Acción Nacional. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cómo no mencionar a nuestro presidente nacional, con licencia, a nuestro amigo, al amigo de todos los sonorenses, a Gustavo Madero Muñoz. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Saludo también al presidente estatal que ustedes conocen muy bien, a Juan Bautista Valencia Durazo, presidente estatal del Partido Acción Nacional. Déjenme saludar también con mucho cariño a una persona que ustedes conocen muy bien, a nuestro amigo, Santiago Krill. Gracias por estar aquí con nosotros. Al exgobernador de Morelos, a nuestro amigo, Marco Adame. Muchas gracias, mi querido Marco, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar a un buen amigo, que me da mucho gusto recibir el día de hoy, al presidente estatal del Partido de Nueva Alianza de los Maestros, al profesor Fermín Trujillo Fuentes. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar a todos los distinguidos funcionarios federales del Gobierno de la República. Agradecerles todo su apoyo, el apoyo que le han brindado a todos los sonorenses. Al igual, le doy la bienvenida y el agradecimiento aquí a los delegados federales que nos acompañan. Y hay aquí en su representación, el licenciado Adolfo García Morales, delegado de Gobernación. A todos los delegados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también a José Zelaya Jiménez, que viene con la honrosa representación de José Guadalupe Curiel, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también a las alcaldesas y a los alcaldes que veo que están aquí presentes. Muchas gracias a todos los presidentes por estar aquí y trabajar de la mano con el Estado y la Federación para poder transformar sus municipios, el Estado y México. De todo corazón y todos les damos un fuerte aplauso por su enorme labor al frente de sus ayuntamientos. A los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, muchas gracias. A los integrantes del nuevo Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, felicidades por su nombramiento y gracias por estar aquí con nosotros. De igual forma, a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral recién nombrados, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también a los integrantes del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, muy en especial a todos los directores de los medios de comunicación y sobre todo a los presidentes de organismos y cámaras empresariales que nos acompañan el día de hoy. A todos y cada uno de los que nos escuchan, ahorita tuvimos la oportunidad de poder ver un video que nos trasladó a hace cinco años, que nos movió, que nos tentó el corazón para poder hacer ese gran cambio en Sonora. Ahora, quiero invitarlos a que veamos un video de lo que hemos podido construir tú y yo en estos cinco años. Adelante. 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 Sonora es una potencia a nivel nacional Somos distintos de éxito y emprendedoras Sonora es un estado luchador De buen corazón Está creciendo y saliendo adelante Me gustan sus playas Mi tierra es Sonora y estoy muy orgulloso Decimos la verdad Muy carismática, muy servicial Orgullosamente sonorenses Tengo mucho que agradecerle a los gobernadores Primeramente por haberme visitado En la unidad deportiva El que ha dejado a las escuelas más bonitas Más prepas Obregón va a ser el centro más importante en reparación de aviones Por fin un gobernador vino y le entró al toro Con esta obra que tanta falta le hace a la gente del sur del estado Agua las 24 horas ¡Suscríbete! 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 Este es nuestro informe a Sonora 2014 Y en atención al mandato ciudadano Cumplo en tiempo y en forma Esta entrega ante ustedes Y ante el Congreso del Estado de Sonora Lo cual hice el pasado 13 de octubre En la sede de la sexagésima legislatura Todo esto en cumplimiento a lo establecido En los artículos 46 y 79, fracción octava De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes Vengo el día de hoy a dar cuenta De cómo está la Administración Pública Estatal Vengo con esas características que siempre nos han distinguido Con los pies en la tierra y con mucha humildad A informarte lo que hemos avanzado Y también ver los grandes retos que todavía tenemos hacia futuro Sonora Sonora ya cambió Sonora está cambiando como ustedes pudieron ver En el antes y después Sonora Sonora sigue cambiando todos los días Antes Una sola mentalidad Y un solo criterio Hablaba y se imponía Aquí en el Estado de Sonora Ahora Ahora Gracias a ustedes Ya no es así Este es el cambio Ahora tu voz se escucha Y tus propuestas Se atienden puntualmente Por este gobierno Y eso Eso mis amigos y amigas Ya no tiene marcha atrás No tiene marcha atrás Vamos hacia adelante Todo esto Ha sido Una victoria Un logro De todos y cada uno de ustedes Ha sido un logro De la gente De los ciudadanos Y de todos Los que habitamos Este hermoso Estado de Sonora Porque esta es nuestra tierra Y como muchos Muchos nos preguntamos ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué nos trajo a estas tierras? Aquí estamos Porque nuestra naturaleza La vivimos todos los días En su grandeza Lo vivimos todos los días En su búsqueda En la búsqueda del bienestar Para todos La vivimos Para poder construir Con nuestras manos Luchamos Porque siempre Imaginamos construir Un mejor futuro Para todos Y eso Se dice fácil Pero es sumamente difícil No ha sido No ha sido nada fácil El poder avanzar El poder consolidar Yo quiero decirles Que no fue fácil Para aquellos Para aquellos Hombres y mujeres Para nuestros padres Que fueron ellos Los que abrieron El camino Ellos llegaron A esta tierra Y se quedaron aquí Y nos marcaron Para siempre Nos enseñaron El camino Ellos Nuestros padres Fundaron Al estado de Sonora Estamos hechos De su trabajo Y de su legado Estamos hechos De tierra De agua Estamos hechos De una eterna Búsquela Por el agua Aquí En este Estado tan bonito Y desértico Bajamos Bajamos todos De los valles Crecimos Nos desarrollamos Y volvimos a imaginar Vimos cómo Y hasta dónde Podíamos llegar Si trabajábamos Todos juntos Dejando por un lado Nuestras diferencias Y trabajando En nuestras coincidencias Aquí Y aquí estamos Nos trae a este día Tan importante Porque Sonora Es joven Sonora sigue siendo Aún un estado joven Con muchas ideas Es fresco Se siente El orgullo De ser sonorense Porque nos identificamos Con nuestro trabajo Porque somos Una sociedad Que prospera En la adversidad Somos una sociedad Que aprende Que debate Grandes ideas Obviamente Que también Tiene la humildad Para reconocer Lo que tenemos Que fortalecer Pero también Es un estado Con gente De grandes ideas Como las que estamos El día de hoy Aquí presentes Pero sobre todo Queremos mucho A nuestra tierra Yo quiero mucho A Sonora Y les pregunto Si ustedes también Quieren a Sonora Queremos mucho A nuestro estado Y por él Estamos dispuestos A luchar Queremos a nuestra tierra Y en ella Está nuestro corazón Y el agua El agua Sin duda alguna Está en nuestra sangre Hoy Hoy en este recinto Se reúnen Los sonorenses Del norte Del centro Del sur Del estado De Sonora De los valles De la sierra Estamos todos Aquí presentes Ustedes son Quienes En un ejercicio Democrático En el 2009 Decidieron La alternancia Ustedes Decidieron El cambio La construcción De un nuevo camino Para todos Ustedes Han marcado Un nuevo rumbo Para Sonora Y ese es Un estado humano Sensible Ciudadano Imaginamos La reconstrucción De Sonora Utilizando Y conjugando La modernidad La innovación La eficiencia La educación La educación Y cultura Para poder Brindar A los sonorenses Mejores niveles De vida Y prosperidad Hoy Hemos avanzado Sin duda alguna Tenemos Y vemos Un Sonora Más justo Un Sonora Más incluyente Más transparente Que fortalece La autoestima De los sonorenses Y facilita Sus actividades Productivas Se ha elevado La calidad De vida Y los ciudadanos Han recuperado Seguridad Y también Han recuperado Su confianza Y yo les pido Que todos unidos El día de hoy Hagamos cuentas Consideremos Nuestra historia Consideremos Nuestras fortalezas A partir De quienes somos A partir De que tenemos A partir De quienes somos Y como somos Para podernos Ayudar a construir Un mejor porvenir Para todos Entonces Cuando hicimos Esa reflexión Decidimos Todos Alzar la voz Quiero Compartir con ustedes Este breve Spot Que les va a dar Idea de lo que estamos Hablando En Sonora Hay una historia Que es de todos Que nos dice Quienes somos Y como somos Nos impulsa Y nos ayuda A construir Nuestro futuro Entonces Alzamos la voz Y esa voz Antes callada Suena más fuerte Que nunca Sabemos a donde vamos Esa es la lucha Que sigue Ese es el cambio Que crece Que sigue El cambio Quiero hablarles Ahora De un tema Sumamente importante Transparencia Y buen gobierno Y para ello Quiero dirigirme A todos mis compañeros En el servicio público A todo mi equipo Quiero agradecer Su esfuerzo diario Su empeño En el trabajo Su vocación De ayudar Allá En la escuela En el hospital En el centro De salud Frente A todos los ciudadanos Y atendiendo Y atendiendo A la gente Su valiosa Contribución Hace posible Que hoy Les pueda decir Que Sonora Está pasando En estos momentos Por uno De los mejores Tiempos En la historia De nuestro estado Yo quiero Por favor Pedirle Al gabinete legal Y ampliado A los funcionarios Que se pongan de pie Para ser reconocidos Muchas gracias Señores secretarios Y directores A todos los funcionarios De mi gobierno Gracias Por ese gran esfuerzo Con ustedes Con ustedes Quiero Decirles Hemos podido Hacer juntos Lo que nunca Se había podido hacer En el estado De Sonora Hemos dejado huella Hemos podido Transformar Hemos podido Redirigir El destino De Sonora Y para poderlo hacer Para poder construir Escuelas Para poder hacer Más carreteras Para poder llevar agua A todos los rincones A todos los rincones del estado De Sonora Teníamos Que lograr Una gran hazaña Teníamos que trabajar Estar en base En base a un presupuesto Estratégico Que estableciera lo prioritario Y lo necesario Que fuera con los ingredientes De austeridad Y de transparencia Fuimos todos juntos Y cambiamos Y cambiamos la forma Para poder vigilar La obra pública Hoy además De hacer auditorías Con un laboratorio De control De calidad Hemos podido Supervisar Las obras En proceso De construcción Hemos podido Hemos podido También hacer Más ágil Y más rápido Y eficiente Una gestión Mucho más efectiva Para los sonorenses Poniendo a su disposición Programas Como la Plataforma Informática Claro Que conecta A nuestras dependencias Para que todos Podamos hablar El mismo idioma Sonora Cumple también Con la ley De contabilidad Gubernamental Para llevar a cabo Todos sus procesos De armonización Necesarios Para poder tener Acceso A los programas Federales Estatales Y municipales Y quiero decirles Que tuvimos Que ponerle orden A las finanzas Tuvimos Que fortalecer Las finanzas Del Estado De Sonora Y teníamos Que empezar Por un programa Ambicioso De combate A la corrupción Los ciudadanos Nos han pedido Que acabemos Con ese flagelo Tan grande Que nos Corroe En todos los espacios De gobierno En el país En los estados Y el municipio Y quiero decirles Con mucho orgullo Que no ha sido fácil En ese 2009 Cuando entramos En una evaluación Del Inegi En cuanto A la corrupción En cada uno De los estados De la República Mexicana Sonora Ocupaba El vergonzoso 31 lugar De los últimos De los más Corruptos Del país Y quiero decirles Que con mucho esfuerzo Pidiéndole a los ciudadanos Que nos ayuden Pidiéndoles Que ustedes Nombraran Al secretario De la Contraloría Como ahora Tenemos Aquí a la Contralora Lupita Ruiz Hemos podido Hemos podido escalar Y ahora Tenemos El primer lugar En combate A la corrupción En el país Así lo evalúa El Inegi Hemos logrado Hemos logrado Ser el estado Que más avanzado El estado Que más ha hecho En combate A la corrupción Eso por supuesto Nos ha dado Los recursos Que necesitamos Para poder hacer Obras estratégicas Para todos Quiero decirles También Que tuvimos Que ir A reestructurar Esa Deuda Tan grande Que teníamos Una deuda A la cual Le pedimos Al Congreso Del Estado Que nos diera La oportunidad Y las facultades Para renegociar Más de 12 mil 700 millones De pesos Y quiero decirles Que ocupábamos El último lugar En tasas De interés A nivel nacional Ahora Les quiero decir Que hemos sido Reconocidos Por la Secretaría De Hacienda Los cuales Ahora El estado De Sonora Tiene El lugar Número Uno En la mejor Tasa De intereses En la República Mexicana Fuimos A bajar De 7.6% Nuestras tasas A 4.1% En una Forma Inédita Para poderlo hacer A través De una subasta Inversa Que fue la primera En el país Y que ahora Se replica En otros estados De la República Quiero decirles También Que fuimos A buscar Darle mucha Transparencia A nuestro Presupuesto Que la gente Supiera Dónde Y cómo Gastamos El dinero Del pueblo Quiero decirles Quiero decirles Que en esa evaluación De todos los estados Ocupábamos El lugar Número 26 En transparencia Y hace unos días Nos acaban de informar Y quiero agradecer Al oficial mayor A la secretaria De la Contraloría Al subsecretario Al secretario De Hacienda Nos acaban de informar Que brincamos Del número 26 Y ahora tenemos El cuarto lugar A nivel nacional Y vamos a ir Por el primero En transparencia Esto nunca Lo habíamos visto Esa fue nuestra Visión Esa fue nuestra Misión Y eso Sin duda Alguna Nos va a seguir Ayudando Para poder Invertir En la gente Eso de lo que Les estoy hablando Nos ha dado La oportunidad De poderles decir Que en los próximos Años Vamos a ahorrar 3.366 Millones De pesos Que vamos a invertir En los ciudadanos Del estado De Sonora Que antes Se iban a servicio De la deuda Ahora quiero hablarles De lo que Podemos hacer Cuando manejamos Bien las finanzas Estoy hablando De la transformación Educativa Tú me ayudaste Tú me lo pediste Tú me dijiste Que le entráramos Con todo a la educación Y te invito A que veamos Un spot al respecto Tú me pediste Que le entráramos Con todo a la educación Entonces Alzamos la voz Unidos todos Escuela Alumnos Maestros Y padres de familia Transformamos la educación Para saber Qué hacer Cómo Y por qué hacer Eso es rumbo Eso es certeza Ahí está nuestro futuro Tu voz Ahora es Más fuerte Que nunca Que sigue el cambio Decidimos Entrarle con todo A la educación Y así lo hicimos Ahora Escuela Alumnos Maestros Y padres de familia Logramos Dar un paso importante En la transformación Y la enseñanza Para poder Impulsar El liderazgo En la enseñanza De nuestras Presentes Y futuras Generaciones Y en sólo Cinco años Ya podemos Hablar De cambios Contundentes De un antes Y un después Consciente Por supuesto Que todavía Nos falta Mucho por hacer Quiero hablarles Por ejemplo De algo Que va a dejar Huella Para siempre En el estado De Sonora Y necesito Que ustedes Me ayuden A conservarlo Quiero hablarles Sobre todo De los uniformes Y calzados Escolares Gratuitos Motivo de orgullo De todos los honorenses Tú lo hiciste posible Desde el 2010 Hemos entregado Más de dos Y medio Millones De uniformes Lo hemos hecho A todas las niñas Y a todos los niños De preescolar De primaria Y de secundaria Ahora También por primera vez En la historia De Sonora Se va a entregar Y se está entregando A partir de este Ciclo escolar Un par de zapatos Para más de 526 mil alumnos Me comprometí En el cuarto Informe de gobierno Y lo estamos Cumpliendo Ahora mismo Allá están Los uniformes De nuestros niños Antes de que llegara El cambio Que no se te olvide No existía eso Somos el único Estado de la República Mexicana Que entrega Uniformes Y calzados Escolares Gratuitos A todos Los niños De escuelas Públicas Sin duda alguna Esto viene A ser un apoyo Directo En beneficio De la economía De todas las familias Del Estado De Sonora Queríamos que el gobierno Llegara a tu casa Y te ayudara Con esa Difícil tarea De educar A tus hijos Y a mí me queda Y a mí me queda muy claro Que para nuestros hijos Significa Portar Con valor Y con equidad Un uniforme Nuevo E igual Eso habla pues De que tenemos Que tener Dignidad Y darle Un piso parejo A todos Que se acaben Los tiempos Cuando llegaba Un niño Con un uniforme Mejor que otro Ahora en Sonora Queremos Que todos Seamos iguales Y que todos Tengamos El mismo piso Para poder Tener éxito Porque estudiar Es comprender Es avanzar Es el futuro Es transformar Significa crecer Significa bienestar Para todos Hoy 885 mil Alumnos Y estudiantes De Sonora Se preparan Día con día Para construir Un mejor futuro Para nuestra sociedad Todos los días Hay una escuela Que se remodela Que se rehabilita O que se construye Ustedes la ven Cuando van A sus lugares De trabajo O cuando van A dejar a sus hijos Quiero decirles Que hoy Tus hijos Estudian En 515 Planteles Ya rehabilitados Y 720 Están en proceso De remodelación También en educación Básica Podemos platicar Que tenemos 44 Nuevas Escuelas Tenemos También ahora Y lo podemos Decir Más del 55% De los alumnos De preescolar Primaria Que ya tienen Ahorita Una escuela Digna Limpia Y segura Y segura En el estado De Sonora Eso No existía Y ahora Por el esfuerzo De todos Y cada uno De ustedes Ahora lo tenemos Y ahí es en donde Se imparten Conocimientos Experiencias Y valores Que han hecho Posible Que los niños De Sonora Y escúchenme bien Gracias al trabajo De todos Desde hace 5 años Los niños De Sonora Tienen los primeros Lugares en educación Los felicito A los papás Los felicito A las madres A los maestros A todos Felicito Aquí al sindicato De trabajadores De la educación Por ese gran esfuerzo Y quiero aprovechar Aquí porque es muy Importante Y quiero agradecerle Aquí al licenciado Alfonso Navarrete Prida Agradecerle Señor Licenciado Porque usted Es el representante Ahorita del presidente De la república El licenciado Enrique Peña Nieto Este año Gracias A que se le reconoce A Sonora Por sus logros Educativos Este año A todos De quinto año De primaria En 52 mil Se les ha sido Entregada Una tablet Sin costo Alguno Esto es inédito En el estado De Sonora Muchas gracias Por reconocer A Sonora En la educación Esto ha sido Por los méritos Hay seis entidades De la república Mexicana Que lo reciben Y Sonora Tenía que ser Una de ellas Y para eso Hemos trabajado Todos juntos Me pediste También Y no se me olvida Más oportunidades Para los jóvenes Sonorenses Que pudieran estudiar Hoy puedo decirte Que tú y hemos podido Construir 12 nuevas preparatorias Lo hemos hecho En Hermosillo En San Pedro del Saucito En el poblado Miguel Alemán Lo hemos hecho También en Nogales En Cajeme En San Luis Río Colorado Y lo hicimos también En Puerto Peñasco Aumentamos la oferta Educativa También Y fuimos A construir Ocho nuevas Universidades Ocho nuevas Universidades Se duplicó Así la oferta Educativa Para que más Estudiantes en Sonora Pudieran tener Oportunidades Así es como hicimos La Universidad Tecnológica Allá en Echojoa Que lo pedían mucho En San Luis Río Colorado También Ahí lo hicimos En Puerto Peñasco También lo hicimos Y también La pusimos en marcha Y está en construcción Su plantel En Guaymas Sonora Que se va a dedicar Al tema Aeroespacial Transformamos También el nuevo Campus Cajeme Y gracias Al rector De la Universidad De Sonora Ahora ese municipio Tiene nuevas Ofertas También fuimos A la transformación De la Universidad Estatal De Sonora Antes El CESUES Que ahora Tiene más oferta Y mejores planteles Nos habla Todo esto De una inversión Inédita Inédita A favor Del impulso Y de la expansión De la oferta educativa Pública superior En Sonora No había sido Destinado Una inversión Igual Para la creación De una universidad Pública Desde hace décadas Desde hace décadas Que no se hacía Una universidad Pública Que en el estado De Sonora Y ahora Nosotros Hemos podido Hacer ocho En tan solo Cinco años Y ese es un logro De ustedes En ese contexto Podemos considerar También el centro Regional De formación Docente Que está en operación Ahorita Para la investigación Eso es Una verdadera Universidad Para maestros Actualmente Este centro Recibe A maestros Investigadores De nuestros amigos De Baja California De Chihuahua De Sinaloa De Baja California Sur Y por supuesto De los maestros De Sonora Es el primero En la República Mexicana Y se hizo Aquí en el estado De Sonora Como sonorenses Sé muy bien Que compartes Conmigo El orgullo Y la satisfacción De ver Como todo Lo que juntos Hemos podido Lograr Y transformar En el tema Educativo En Sonora Han sido Cinco años De mucho trabajo De mucha tarea De mucho empeño Y de mucha dedicación Tú como padre de familia Que me escuchas Has puesto El ejemplo En todo México Te has esforzado mucho Y te lo agradezco Porque unidos Escuela Alumnos Maestros Y padres de familia Hemos podido Lograr Que la transformación Educativa En Sonora Sea la más noble Y alta misión Que hemos podido Emprender Todos juntos Quiero Ahora Después de hablar De un tema Que a mí me apasiona Que es la educación Ahora quiero Que saludemos Que saludemos A los más Distinguidos Alumnos De primaria Y secundaria Que aquí nos acompañan Quiero Saludar A las primarias Alberto Gutiérrez ¿Dónde están? Gracias Gracias hijos A la escuela Margarita Romandía A la escuela Mártires de Cananea ¿Dónde están? A la escuela primaria Manuel Mirazo A la primera de México Y la héroes De Nacosari Ya la secundaria Técnica Número 12 Juan Ceballos Ayala La general 5 José Vasconcelos La secundaria 8 De Nezahualcó También Quiero Darles las gracias A muchos Por acompañarnos Que vienen De otras escuelas Ustedes Obtuvieron Los primeros lugares En Sonora Y en México En la prueba Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por ese esfuerzo Hablemos ahora De comunidad Y de deporte Tú me dijiste Que querías Ver a tus hijos Crecer En un ambiente Sano Digno Y seguro Tú me pediste Nuevos espacios Deportivos Mejores canchas Y mucho más cerca De tu familia Me preguntaste Y recuerdo muy bien ¿Cuándo vamos A poder tener Espacios deportivos Donde podamos Convivir Con nuestras familias Como vemos Inclusive En otros países Y ahora Ustedes han visto Ese cambio Trascendental En el Estado De Sonora Quiero informarte Que el Plan Ejecutivo De unidades deportivas Ha rehabilitado Y ha remodelado Y construido Más espacios Para la recreación La convivencia Y el deporte En 26 ciudades Y comunidades Del Estado De Sonora La rehabilitación Y la construcción De polideportivos De campos De béisbol De fútbol Aramericano Soccer Compasto sintético Que no lo conocíamos En el Estado De Sonora Luminarias Profesionales Bardas perimetrales Baños Y vestidores Canchas De básquetbol Y parques Deportivos Todo esto Ahora Benefician Directamente A ligas Deportivas Infantiles Juveniles Y a las familias Que rodean Las comunidades Quiero decirte Que durante el 2014 El gobierno De Sonora Ha invertido 530 millones De pesos En este plan Esto Amigos y amigas No tiene precedente En la historia De Sonora Nunca se había Nunca se había visto Y nunca se había Hecho Un proyecto En el tema De deporte Como el que ahora Tenemos a favor De tus hijos Y de la comunidad Quiero también Quiero hablar Ahora De un tema Muy importante Que es El de economía Que es el de empleo Que es el de crecimiento Que es el de chamba Para todos Gracias Hacia adelante Quiero decirles Que gracias Al esfuerzo De todos A estas inversiones A esa disciplina En el manejo Del presupuesto Crecimos Por arriba Del índice Nacional Crecimos A una tasa Anual En promedio Estos Estos 5 años De arriba Del 5% Y si ustedes dicen Es mucho O es poco Pues quiero decirles Que este crecimiento Económico Histórico Es histórico Aquí en Sonora No lo habíamos visto En los últimos 35 años En el estado De Sonora Y ahora Tú y yo Y todos juntos Gobierno federal Estatal Y municipal Lo hemos logrado Para el estado De Sonora Los números Hablan Porque yo siempre he dicho Y díganme Si no es cierto Que la chamba Mata grilla Ahí están los resultados Amigos y amigas Este crecimiento Histórico Que vive Sonora Se ha reflejado En la creación De más de 100 mil Nuevos empleos Formales En los últimos 5 años Antes El 80% De estos empleos Se concentraban En tres ciudades Y con todo respeto Solo en Hermosillo En Cajeme Y Nogales Y los demás Municipios Nos decían ¿Y nosotros Cuando? Hoy Estas tres ciudades Representan Una cifra importante Pero solo El 60% Ahora Los nuevos Puestos de trabajo Ya se van Al resto Del estado Se distribuyen En todos Y cada uno En los rincones Del estado Para que ahora Si nos vaya Bien a todos Y no nada más A unos cuantos Y esto ha sido Gracias A la industrialización Y diversificación De la economía Sonorense Quiero decirles Que 83 De cada 100 Trabajadores Del estado Ahora En esta administración Ganan mejores sueldos Si así es 83 De cada 100 Este crecimiento No tiene precedente En el estado De Sonora En la economía Y en el empleo Hace Esto que todo Todos los sonorenses Ahora tengamos Algo diferente El ingreso Per cápita El ingreso De cada uno De ustedes Ponderado Que se maneja Y se evalúen Los estados Quiero decirles Que hace 5 años Se estimaba En alrededor De 8 mil 804 dólares Así era En el 2009 Y ahorita Traemos 13 mil 299 En el 14 Quiere decir Que hemos crecido Un 50% En el incremento De los salarios En Sonora Y me queda muy claro Que no es suficiente Que tenemos que ir por más Yo quiero que todos Ustedes Tengan mejores sueldos Yo quiero que todos Los sonorenses Tengan mejores oportunidades De ganar Más recursos Pero que también Tengan Empleos Más seguros Y mejores oportunidades Yo quiero decirles Porque estoy convencido De ello Que yo voy a promover Y voy a defender Que se vaya a analizar Y elevar el salario mínimo En Sonora Y en la República Mexicana Tal como lo promueve Mi partido Vamos Por un mejor salario mínimo Y por supuesto Que tengo que reconocer Que ha sido una lucha De nuestro amigo Miguel Mancera En el Distrito Federal Por supuesto Miguel Vamos En este tema De la mano Muchas gracias Y felicidades Gracias por ese esfuerzo Para consolidar Estos resultados Ha sido clave La promoción De nuestras ventajas Y oportunidades Que hemos podido buscar En todo el mundo De esta manera Hoy Sonora Promueve A empresarios sonorenses El desarrollo Una plataforma Para el aterrizaje De la industria Automotriz Electrónica Y aeroespacial Tenemos que estar listos Para recibir y crecer Con estas industrias Porque a mí me queda Muy claro Que lo que buscamos Es más y mejores empleos Para todos Hoy quiero decirles Que 64 industrias Del ramo aeroespacial Ya están operando Aquí en Sonora Ya los tenemos aquí Nuestro Estado Presenta un desarrollo Inédito En este rubro De los procesos De manufactura De aeroestructuras Y materiales compuestos Con la creación Del parque De tecnología De alta manufactura Y la instalación Del primer hangar De mantenimiento Quiero decirles ¿Qué ciudad Obregón Va a ser Y está llamado A ser El centro de reparación De aeronaves Más grandes Del noroeste De México A Cajeme Le va a ir muy bien Y con mucho más empleo A mí me da mucho gusto Poder compartir Con ustedes Estos datos El 50% De toda la actividad De la industria Aeroespacial De México Ya se realiza En el clúster Aquí de Sonora Que lo forman Hermosillo Guaymas Y Cajeme Son 10 mil empleos Especializados Los que genera Esta industria Y hay que ir por más Porque yo sé Que Chihuahua La empuesta Muy fuerte Y va muy bien Porque yo sé Que Querétaro También es nuestra competencia Es por eso Que Sonora Tiene que seguir Promoviendo Promoviendo Esta industria Que trae empleos Y mejor parados Quiero decirles Que este año Al igual que Chihuahua Hemos sido líderes Y ya hemos podido Traer más de 160 millones De dólares En esta industria Sin duda alguna Esta es una industria Que va a fortalecer Y va a dar futuro A Sonora Y a México Yo quiero Al igual que ustedes Transformar El panorama De Sonora Yo al igual que ustedes Quiero más oportunidades Para nuestras familias Yo quiero abrir Nuevas fronteras Yo quiero Buscar nuevos horizontes Para todos los que Estamos aquí presentes Y quienes nos escuchan Y exigen A todas las autoridades Mejores resultados He anhelado Y esperado Por mucho tiempo Pues Un proyecto histórico Aquí en el Estado Siempre habíamos dicho Que para que Sonora Despegara Teníamos que resolver Dos problemas Agua En el centro Y gas natural En el sur Del estado de Sonora Se veía lejano Se veía imposible Estamos hablando De millones de dólares Este proyecto Del gas natural Había sido anhelado Por más de 40 años Yo me comprometí Con el sur del estado Aquí vamos a hacer Las gestiones necesarias Para hacer Ese gasoducto posible Y quiero decirles Que este año El gasoducto Va a llegar A Guayma Sonora Es un compromiso Que hemos cumplido Cabalmente Agradezco de nuevo Al gobierno federal Al presidente Por el apoyo En el mismo Ese gasoducto Está desde el Sázabe A Puerto Libertad Pasa por Hermosillo Llega a Guaymas Y el alno entrante Se irá A Empalme A Cajeme A Navojoa Y a Guatabampo Yo quiero que alcancen A imaginarse Lo fuerte Y lo importante Que es tener Gas natural Se trata De disponer De un recurso Natural Capaz De generar Energía eléctrica De manera Mucho más limpia Y mucho más barata Este gas Este ducto De gas Va a transformar Las termoeléctricas De Puerto Libertad Y de Guaymas Y con eso Amigas y amigos Vamos a poder Estar en condiciones De solicitar Que se nos baje El 30% De nuestro recibo De luz En todo el estado De Sonora Eso genera Eso genera El gas natural Tú me lo pediste Y hemos estado Trabajando en ello Quiero decirles Que con el gas natural Significa que nos Vienen bien a todos Igual viene un ducto De gas por Chihuahua Y nos vamos a juntar Los dos En Sinaloa Para transformar El noroeste De México Al mismo tiempo Nos da esto Capacidad Para poder atraer Industrias Que nunca antes Habían pensado En poder llegar Aquí a Sonora Como por ejemplo La metalúrgica El gas natural En pocas palabras Es y será Una fábrica De fábricas Que nos dará Muchas satisfacciones A todos los que vivimos A todos los que vivimos En esta entidad Y dará el impulso Necesario Sobre todo En el sur Del estado De Sonora Porque será El gran detonador Para la generación De más de 75 mil Nuevos empleos Y bien pagados En el sur Del estado De Sonora Tú me lo pediste Y lo hemos cumplido Cabalmente No ha sido fácil No ha sido fácil Pero lo hemos podido lograr Ahora tenemos que hablar De uno de los temas Importantes de Sonora Que llevamos en nuestras venas Y es El agua Teníamos Un debate pendiente En Sonora Habíamos dejado De tomar decisiones Y de resolver problemas Quiero decirles Que no es nomás En Sonora Sino en toda La República Mexicana Tenemos que entrar Al debate Tenemos que entrar A analizar Y a solucionar El problema De la distribución Del agua En toda La República Mexicana Aquí en Sonora Decidimos hacer Lo justo Y lo correcto Decidimos Entrar A buscar La forma De la correcta Administración Del agua potable Y lo íbamos a hacer Unidos Sin quitarle Una gota A nadie Sin lastimar A ningún Sonorense Y así Logramos establecer De una vez Y para siempre El equilibrio En la distribución Del agua En Sonora Polémico Pero si Mucho debate Lo cumplimos Y lo cumplimos Resolvimos Resolvimos el problema Del agua potable En el estado De Sonora Y es gracias A que tú me respaldaste Es gracias A que los alcaldes Diputados Y los ciudadanos Y empresarios Nos dieron Nos dieron Ese respaldo El agua El agua Es de todos Ese es el cambio Amigos y amigas Hacer lo justo Y lo correcto Y no tener miedo A tomar las decisiones Que vayan a beneficiar A las mayorías El agua Nos mueve Sin duda alguna El agua Nos une El agua Ha vuelto a ser El motor De nuestro desarrollo De nuestra fuente De vida Es el cauce Del futuro Un nuevo orden Internacional Exige una atención Estratégica Al tema De distribución Del agua Aquí en México En Sonora Nos hemos anticipado Y hemos previsto Este nuevo orden Que hoy Se ha reflejado En las leyes Que garantizan La correcta distribución Del agua Para todos Los mexicanos Felicito A los ingenieros A los arquitectos A los técnicos A los obreros A todos los honorenses Por haber compartido La visión novedosa E innovadora De hacer esto posible Hicimos Nuevas plantas De tratamientos De aguas residuales En Nogales En Hermosillo En Empalme Y en Abajoa Construimos En Cananea El acueducto Ojo de Agua Que asegura El suministro De agua potable Las 24 horas Al día Se veía imposible Amigos de Cananea Pero lo logramos Estamos ahorita Haciendo una de las Obras más grandes Hídricas En el Estado De Sonora Estamos haciendo Realidad Gracias al apoyo De todos La presa Bicentenario De los pilares En Abajoa De asegurar Entonces con la inundación Eso ya no queremos Que vuelva a suceder Y con la presa La presa De Pilares Que ahorita Estamos haciendo Juntos Eso no va a volver A suceder Pero algo más Le va a dar Certidumbre Y le va a garantizar Que puedan Seguir sembrando Los agricultores Del Valle del Mayo Señores agricultores Y sonorenses Compromiso cumplido Con la presa De los pilares Cuando iniciamos Nuestra administración Fíjense nomás El 40% De los ciudadanos Nomás podían Decir que tenían Agua potable Las 24 horas Hoy El 88% De los sonorenses Ya tienen Agua potable En sus hogares Esa es la diferencia En Sonora Hay un antes Y hay un después Y quiero Decirle Que le entramos A resolver Los problemas Y ahora Tengo que hablar Del Partiaguas El Partiaguas De Sonora Estoy hablando Del Acueducto Independencia Una magna obra Que resuelve Desde el primer día Y para siempre El problema De abasto Para la capital Del estado El Acueducto Independencia En solo dos años Logró traer En tiempo Y en forma El agua Hubo muchos Que pensaron Que los sonorenses No teníamos La capacidad Para hacer una obra De ingeniería De ingeniería De este tamaño Que no teníamos Los sonorenses La capacidad De poder gestionar Los recursos Y mucho menos De solucionar El problema De la capital Del estado A todos A todos ellos Les digo Que cuando Trabajamos Todos juntos No hay nada Que no podamos hacer Acueducto Independencia Es un legado Y dejará huella Para la historia Del estado De Sonora Quiero ahora Si me lo permiten Hablar de bienestar Del crecimiento Y desarrollo Hemos avanzado Mucho en estos Cinco años Sin duda alguna Cada quien En su trinchera En su hogar De trabajo Allá Desde tu hogar En la escuela Tú has puesto Tu parte Y te lo agradezco Sonora Estuvo mucho mejor Que hace cinco años Sin duda alguna Y seguimos avanzando Pero me queda Muy claro También Que todavía Tenemos mucho Por hacer Muchos retos Y cumplir Muchas de las Exigencias De los honorenses Hemos hecho En este trabajo Ampliación Y hemos podido Remodelar Hospitales En el tema De salud Como tú me lo has pedido Lo hicimos En el equipamiento Del hospital General De Hermosillo De Cajeme Y de Guaymas Construimos El hospital General De Cananea Y de Caborca Y aprovecho Para decirles A los dos Que en el mes De noviembre Vamos a ir A inaugurar Los dos Hospitales Que acabamos De construir Ahí vamos A estar Con ustedes Logramos También Ampliar Y remodelar Y equipar Centros de salud En Magdalena En Agua Prieta En Abojoa En Moctezuma En Sonoyta En Ures Y en Puerto Peñasco Y me queda Muy claro Que todavía Estamos cortos Y necesitamos más Y le vamos A pedir Al señor Presidente De la República De los diputados Que nos sigan Ayudando Para poder Atender Sus necesidades Nuestra gestión Ante la Federación También Quiero decirles Hizo posible Atraer Aquí Hermosillo La construcción De un nuevo Hospital de Seguro Social Inmenso Grande Ese hospital Es el más Grande El noroeste De México Y logramos Gestionarlo Y traerlo Aquí al estado De Sonora La atención A la población Vulnerable Siempre ha sido También uno De nuestros Mayores objetivos Aquellas personas Con discapacidad Y me lo recuerda Todos los días Mi esposa También Merecen Una oportunidad Y también Merecen Que multipliquemos Nuestros esfuerzos Quiero decirles También Y recordarles De aquel sueño Tan bonito Yo recuerdo En el 2010 Cuando Después de mucho Trabajo Logramos traer El CRI Sonora Aquí a Sonora ¿Se acuerdan? Que bonito Evento Se veía difícil Y esto va a marcar Historia Esto ha brindado Esto ha brindado Una Atención Personalizada Y especializada A 293 mil 672 Terapias Y al igual Familias Ha rehabilitado A niñas A niños Y jóvenes De todo México Y de todo el noroeste De México Yo quiero aquí Que me ayuden A darle un fuerte Aplauso A mi esposa Yvette Porque ella Lo hizo posible Gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Las está integrando para que puedan tener una remuneración económica a todos a esos hijos de Sonora y de México que merecen que se les apoye, se les capacite para poderse integrar a la vida productiva. Ese programa de Manos a la Vida ha sido reconocido aquí y en muchas partes de la República Mexicana. Y a nombre de mi esposa Ivette quiero reconocer a las empresas que han hecho esto posible, que han contribuido a elevar el autoestima de estos sonorenses al reconocer su responsabilidad y alto sentido del trabajo. Estoy hablando que estas empresas los han contratado estos muchachos. En nombre de mi esposa, a todas esas empresas y a los empresarios, muchas gracias por ayudarnos a contratar a estos jóvenes que ahora ya tienen un empleo. Gracias señores empresarios. Y de nuevo hija, felicidades y gracias. Ahora quiero tocar un tema difícil, sensible, un tema que lo abordo con mucho, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Quiero dirigirme a mis hermanos, a mis amigos del río de Sonora, de todos y cada uno de los municipios, de Arispe, de Banamichi, de Huepac, a todos nuestros amigos de San Felipe, de Baviácora, de Ures, a todos nuestros amigos también de las inmediaciones de Hermosillo. A todos y cada uno de los municipios del río de Sonora, quiero decirles que tienen toda mi solidaridad, que tienen todo mi respeto y todo mi apoyo. Porque tenemos que lograr que el Grupo México nos devuelva el río de Sonora que tuvimos. Que nos devuelva nuestra seguridad, que nos devuelva las fortalezas que nos quitaron. Hemos sufrido el peor desastre ecológico en la historia de Sonora. Un derrame que ha lastimado a más de 23 mil personas, que les ha quitado de un día para otro su forma de vida, de ingresos para su familia. Yo quiero decirles que seguiremos trabajando con los alcaldes a quienes yo reconozco, que dan la cara todos los días, que se esfuerzan a la alcaldesa y a los alcaldes por ayudarle a la gente y se ven rebasados por tantas necesidades. Yo quiero decirles a ustedes alcaldes que no están solos, que vamos a seguir trabajando de la mano, que vamos a seguir instalando programas para poderles ayudar. Y en ese sentido, en ese momento en el que alzamos la voz, hay que reconocer que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos envió aquí al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, para poner en marcha el fideicomiso de los 2 mil millones de pesos a favor de los ciudadanos del río de Sonora. Por ese apoyo, señor secretario, mi reconocimiento y mi apoyo a usted y a toda su gente. Se ha hecho un enorme esfuerzo para poder distribuir equitativamente los recursos de ese fideicomiso a la gente. Y me queda muy claro que todavía estamos pendientes, lo hemos platicado y está totalmente de acuerdo nuestro secretario, que tenemos que ir mejorando los mecanismos para que a todos los ciudadanos del río de Sonora, amas de casa y todos los que habitan ahí, se les vaya a dar el apoyo que se merecen por el daño tan grande que han recibido. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer de la mano. Vamos a ir a salvar al río de Sonora, que nos lo devuelvan a cómo estaba. Yo le pido a todos que cerremos filas con el río de Sonora. Gracias, señor secretario. Quiero también informarles que tenemos que hablar de un tema muy importante, la seguridad. Sonora, y lo digo con todo orgullo, es el estado fronterizo más seguro de México. Y es gracias al apoyo y al trabajo que hacemos Federación, Estado y Municipio, junto con todos los ciudadanos. Esto no fue casualidad. Fuimos el primer estado en alcanzar la certificación nacional para nuestra Policía Estatal Acreditable. Fue un gran paso la profesionalización y la capacitación de las fuerzas que defienden la ley y la paz. El mando único policial fue innovador aquí en el estado. Se ejerce en Sonora. Lo tenemos en Trincheras, en Pitiquito, en Tubutama, en Zarique, en Altar, en Nátil, en Oquitoa. Lo tenemos en la comisaría del Sázabe. Esto empezó e inició en operaciones a partir de enero para poder combatir el tráfico de armas, droga y personas que entran a Sonora y cruzan hacia Arizona. Era una situación crítica y ustedes nos pidieron el apoyo. Y juntos, Federación y Estados y Municipios, resolvimos el problema. Y ahora ese municipio y esa zona emblemática del estado de Sonora es un lugar en el que podemos transitar y vivir y desarrollarnos libremente. Felicidades a los alcaldes del río de Sonora por tomar esa decisión tan importante. Quiero decirles que en ese sentido vamos por cero tolerancia, cero impunidad al crimen, al secuestro, a la privación de libertad, al robo, al robo con violencia y a la extorsión. Aquí en Sonora no lo vamos a permitir porque si en un lugar mostramos debilidad, vamos a perder lo ganado. Vamos a ir con todo el peso de la ley contra estos criminales, sean quien sean, escúchenme bien, vengan de donde vengan, sean políticos o no. No, vamos a ir con todo el peso de la ley y vamos a ir con cero tolerancia en el estado de Sonora. Si la debes, la pagas en Sonora porque queremos vivir con paz y tranquilidad como lo queremos hacer en todo el país. Aquí tenemos talento, grandes ideas y grandes obras. Sonora presenta una inversión histórica en infraestructura productiva. Esa infraestructura que transforma la vida de nuestros ciudadanos, que transforma los pueblos y que transforma las comunidades. Se trata de un nuevo paisaje en el estado de Sonora que hemos podido ir construyendo paso a paso. Las obras que perduran son las que importan, esas son las que nos ayudan a detonar el crecimiento y el desarrollo. Y esas son las que tenemos que seguir haciendo. Yo recuerdo muy bien que tú me pediste que fuéramos a pavimentar todas las calles que no habían sido pavimentadas en el estado de Sonora, que habían sido olvidadas en el pasado. Es ahí donde implementamos un programa muy ambicioso que se llama Todo Pavimentado. ¿Se acuerdan de él? El Todo Pavimentado ha sido el programa más ambicioso de pavimentación en la historia de Sonora. Quiero decirles que ya ha llegado a los 72 municipios. Eso es gracias a nuestros diputados federales de todos los partidos, hay que decirlo. Gracias al presidente, gracias a los recursos del gobierno del estado de Sonora y de los alcaldes. Nos pusimos la meta de ir por 5 millones de metros cuadrados de asfalto, que eso era algo histórico. Y quiero decirles que ahora ya les puedo decir que lo que yo tenía programado para poder concluir en seis años, ya lo logramos en los últimos dos años. Ya tenemos 5 millones 250 mil metros cuadrados de superficie de asfalto y de concreto en los municipios. Lo hemos superado y por mucho. Pero todavía nos falta mucho, me queda muy claro. Es por eso que quiero anunciar ante todos ustedes que este año vamos a reforzar el Todo Pavimentado. Vamos a juntar los recursos de todos, diputados de la Federación, del Estado, de los municipios. Y vamos a hacer la inversión más grande en un solo año. Le giro instrucciones a la Secretaría de Hacienda que a partir de la semana que entra, empecemos a entregar más de 2.200 millones de pesos para seguir pavimentado en todos los 72 municipios del estado de Sonora. Que lo veas en tu colonia, que lo veas en tu barrio, que lo veas en tu casa. Ese es el cambio y lo vamos a seguir construyendo. Vamos a seguir con nuestras carreteras, porque son importantes. Vamos a ir, por ejemplo, carreteras nuevas como la de Agua Prieta, Bavispe, que estamos por empezar. Vamos a ir también a seguir complementando la modernización de la carretera que pasa por Bacom, que tú me pediste. También fuimos a trabajar en la remodelación de las cuatro carriles en los tramos de Hermosillo a Santana. Yo me acuerdo muy bien, hace cinco años, cómo estaba la cuatro carriles y cómo está ahora. Y hemos avanzado enormemente. Y nos dio mucho gusto que se anunciara una inversión de más de 13 mil millones de pesos para poderla hacer toda de concreto. También, yo recuerdo y pongo nota en la carretera que va de Agua Prieta a Navojoa y la que va también a San Luis Río Colorado. Así también como la construcción de la carretera de Ures a Rayón, que impulsa el comercio y las actividades productivas de dicha región. Son muchas las carreteras y muchas más las que tenemos que hacer. Una nueva infraestructura productiva nos conduce en el siglo XXI con orden, progreso y modernidad. Por eso les traigo aquí a recordar el Estadio Sonora, que ya es considerado uno de los espacios deportivos más modernos y funcionales de Latinoamérica. ¿Se acuerdan del estadio? Decían que no lo íbamos a poder hacer y ya lo hicimos. El Estadio Sonora es una realidad. Ese estadio nos dio la oportunidad de recibir aquí la Serie del Caribe y nos dio la oportunidad de coronarnos campeones. El Estadio Nuevo Sonora es motivo de orgullo en el Estado de Sonora. Veíamos en el video al inicio, Sonora está destinado a ser el número uno. Yo quiero que todos ustedes sean el número uno. Sonora es el número uno. Esto es lo que nos hace diferentes a todos. Somos sonorenses, somos mexicanos. Mexicanos todos. Nos une una misma identidad que es reconocida por propios y extraños. Por eso es que hemos alcanzado llegar a los primeros lugares en muchos indicadores y vamos por muchos más. El Estadio Sonora fue nombrada la obra pública de equipamiento urbano en el año 2013 por el Grupo Editorial Expansión. En educación, las niñas y los niños de Sonora ocuparon por quinto lugar, ya lo dijimos consecutivos, los primeros lugares en habilidad lectora y matemática de acuerdo a la prueba enlace. En Sonora en el 2014, por segundo año consecutivo, obtuvimos los primeros lugares nacionales de innovación y transparencia al que convoca entre otros el IFAI y el Banco Mundial. Tenemos que seguir adelante buscando ser los mejores en transparencia de programas sociales de acuerdo con el reciente reporte de Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sonora se encuentra entre los tres estados mejores de la República Mexicana. Quiero decirles también que de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad del IFAI, Hermosillo, se encuentra dentro de los diez primeros lugares nacionales como ciudades capaces de atraer inversiones y talento. Y en ese sentido, Alejandro, te felicito por el trabajo al frente del Ayuntamiento y que has llevado a Hermosillo a tener esos lugares. Bien, Alejandro, y no se nos olvida también tu antecesor, Javier Gándara Magaña, que también hizo lo propio. Felicidades. Gracias. 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 También la evaluación realizada por el IMCO nos dice que en sólo tres años ocupa el escalón 26, ocupamos el escalón 26 y ahorita lo decíamos, ahora ocupamos el cuarto, el cuarto lugar, crecimos y recuperamos en transparencia presupuestal en Sonora. Eso es el cambio, eso es hacer las cosas diferentes. La reestructura de la que ya hablamos de Sonora hace que el Estado tenga el primer lugar a nivel nacional en mejor manejo de tasas de bajo, en las más bajas en el servicio de la deuda y así lo reconoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La estabilidad de las finanzas ahora merecieron pasar de una calificación que recibimos de A menos a A y ahora estamos considerados con A más por parte de HR y Ratings Calificadora. Nos dicen que Sonora está más fuerte que nunca en sus finanzas. En transparencia y rendición de cuentas, Sonora avanza y ahora ocupamos los primeros lugares, los primeros lugares nacionales de acuerdo con los diagnósticos de la misma Secretaría de Hacienda. Por segundo año consecutivo, el gobierno de Sonora obtiene el premio a la innovación y transparencia con el portal de transparencia en la Contraloría General en el Istesón. Hay que darle una felicitación a todos los miembros del Istesón. Un aplauso al Istesón, por favor. Quiero decirles a todos ustedes que todo esto no fue una casualidad. Fue gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Yo quiero terminar, yo quiero terminar mi discurso. ¿A quién le aplaudimos? Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Hoy tenemos otra enfrenta, una disyuntiva. ¿Devolvemos las cosas como estaban o nos mantenemos en esta lucha por el cambio? Yo les digo, ¿seguimos para adelante o nos devolvemos? ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Yo quiero volver a decirlo, porque lo hicimos juntos. Debemos de trascender, debe de quedar esto para siempre. Debemos de dejar la huella. Hay que defenderlo porque ya esto es nuestro, lo logramos. Encontramos el camino adecuado. Y porque no fue casualidad, y porque no fue producto de nuestro trabajo. Yo quiero decirles, y lo voy a repetir, no es casualidad ni circunstancia el hecho de que solo en cinco años se haya acumulado y creado más empleos que entre sexenios anteriores. No es casualidad la distribución del empleo que se haya hecho equitativa en del 4 al 38%. Eso es más oportunidades para todos. No es casualidad ni circunstancia que en el quinto año se haya rehabilitado más de 515 escuelas y que vayamos por 700 más. No son palabras el hecho de que en este 2015 habremos completado, vamos a llegar a la cantidad histórica y más grande en rehabilitación de escuelas. Vamos a llegar a 1.235. No es, no es circunstancia ni casualidad que en el 2009 el ingreso per cápita haya subido. Yo quiero decirles que no es casualidad porque ha sido gracias al esfuerzo de ustedes ver con orgullo como en estos cinco años hemos entregado más de dos millones y medio de uniformes. Este es el nuevo modelo del que hablamos, este es el cambio. Y qué gran satisfacción poderlo decir a todos los que estamos aquí presentes, que este año vamos a poder completar con los uniformes la entrega de más de 526 mil zapatos. Muchas felicidades a todos por ese gran logro de poder entregar los zapatos a los alumnos del Estado de Sonora. Ahí les va otro tema. Hay que recordar que antes de que llegáramos nosotros aquí, todos teníamos que ir a pagar las placas de nuestros automóviles. Ahora, con el gobierno del cambio, nunca vas a volver a pagar las placas en el Estado de Sonora. Hemos trabajado mucho, ha sido un año intenso. Quiero girarle instrucciones en este momento a mi gabinete para que el año entrante, el 2015, sea el año del empleo. El año en el que vayamos a hacer la inversión más grande en naves industriales para crear empleo en todos los rincones del Estado, en el norte, en el centro y en el sur. Vamos a hacer una inversión de más de 600 millones de pesos a favor de todos los honorenses. No fue nada fácil, como les digo, pero vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir con un ideal, un ideal que mueve almas, porque tenemos una visión muy clara de lo que queremos para Sonora, porque nos mueve la democracia y la justicia con el sentido de hacer lo correcto, de resolver los problemas en el Estado. Lo traemos en la sangre y con ese movimiento ciudadano, logramos en Sonora por primera vez, por primera vez en la historia, la victoria de todos y cada uno de ustedes. Así abrimos las puertas de Palacio. ¿Se acuerdan cuando entramos por las puertas de Palacio? Fue gracias al apoyo y al trabajo de todos ustedes. Fue con la fuerza de los votos, con la firmeza de nuestras convicciones, con el poder de la gente. 464 mil sonorenses votaron por este proyecto, por este nuevo modelo de gobierno. Confiaron, nos dieron la continuidad, nos dieron la oportunidad de poder entrar a Palacio y empezar juntos a construir una nueva historia que hoy estamos viviendo. Yo como tú, defiendo lo que es de todos. Yo defiendo a mi familia, defiendo mis ideales. Yo no hay nada que me haga dejar de luchar, que me haga bajar la mirada, que me haga bajar el ritmo de trabajo. Estoy convencido de lo que estamos haciendo todos juntos. Vamos a seguir esa lucha. Veo cómo hemos avanzado, sin duda alguna. Veo cómo hemos avanzado en educación, en el tema económico, en la justa distribución del agua, en espacios deportivos. Veo cómo hemos avanzado en salud, en seguridad y en las obras grandes para Sonora. Veo la gran diferencia. Veo que hay gente que tiene corazón y tiene las ganas de seguir adelante y terminar lo que hemos empezado, que es trabajar por décadas hacia el futuro de Sonora. Hemos trabajado toda una vida por un proyecto, por una visión, por un movimiento, por lo que es mejor por Sonora. Por eso juntos, los convojo a que trabajemos todos juntos, unidos, para poder fortalecer lo que hemos construido y hacer que las cosas sucedan. Nosotros no esperamos, los que estamos aquí, que nada nos caiga del cielo. No lo veo. No veo que nadie nos esté esperando que las cosas sucedan. Nosotros somos de los que vamos hacia enfrente y hacer la realidad. En esta lucha no se trata de estar en el gobierno o en la oposición. Aquí se trata del hombre fuerte, de la mujer fuerte. Se trata de ti, de los jóvenes, de los abuelos. Se trata de ustedes, se trata de que todos los días luchando por un objetivo y un ideal, seamos más grandes todos juntos. Todos sabemos que no hay victorias ni derrotas eternas. Todos. Es parte de la vida que nos deja carácter. Y aquí hay mucho carácter. Aquí hay coraje y aquí hay voluntad. Yo le pido a todos que nos pongamos de pie, que nos pongamos de pie para poder recibir, para poder reconocer el gran avance que tenemos, pero también lo mucho que nos falta. Así lo veo, así lo siento, al frente de este gran movimiento ciudadano, de este gran gobierno. Y cuando veo los resultados, cuando veo, cuando veo la generación de empleos, puedo decirles que yo acepto, soy de las generaciones que acepto caídas, pero nunca acepto derrotas. Nunca aceptamos las derrotas. Siempre vamos hacia adelante. Nuestros triunfos son el triunfo de cientos y miles de sonorenses, cientos y miles que se esfuerzan todos los días para poder darle más a sus familias, a sus escuelas y a sus empresas. Quiero pedirle a todos mis funcionarios y a mi familia que me acompañen, por favor, para la clausura de este gran evento. Acompáñenme, por favor. Señor, yo quiero decirles que a un lado de todas estas mujeres y de estos hombres, a un lado de todos ustedes, yo veo un nuevo horizonte, yo veo un nuevo futuro para todos. Un horizonte de oportunidades, donde el trabajo, donde la justicia, donde el conocimiento, donde el trabajo de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Nos debe a una buena recompensa y es que nos vaya bien a todos, a todos a construir un nuevo horizonte en México. Y que Sonora, que Sonora, esta tierra llena de fertilidad, donde el agua es nuestro motor, donde el espíritu de ustedes nos lleva a triunfar. Quiero pedirles que todos hagamos de Sonora, hagamos de Sonora el nuevo horizonte de México. Muchas gracias a todos. Felicidades, felicidades por esos grandes logros. Gracias a todos. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por ese apoyo y ese respaldo. Y muchas gracias por ayudarnos a dejar huella en el Estado de Sonora. Gracias. Muchas gracias a todos. Señores funcionarios, muchas gracias. Felicidades por todo su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos del mensaje del gobernador Guillermo Padres, un mensaje muy emotivo al final. Seguramente, pues, todavía quedarán algunos minutos aquí en los que sea felicitado por parte de todos los invitados especiales que acudieron esta mañana, pues, y ustedes que pudieron ver y observar también, escuchar, pues, el mensaje que da a todos los sonorenses el gobernador Guillermo Padres, en donde se destacaron, pues, los puntos más importantes de su administración. Hemos escuchado un balance de lo que ha logrado este gobierno estatal en los últimos cinco años y también el anuncio de lo que vendrá en el próximo año, el último del sexenio de Guillermo Padres Elías, ha anunciado que 2015 será el año del empleo y que en ese rubro se trabajará durante los próximos meses aquí en el Estado de Sonora. También un balance de lo que se logró en los últimos cinco años en la entidad. Nada ha sido casualidad, dice el gobernador, casi al final de su mensaje en este día, y es precisamente gracias a la participación de cada uno de los sonorenses y, desde luego, la colaboración de los funcionarios. ¿Cómo reconoce la participación ciudadana para poder llegar a lo que en el Estado de Sonora se ha venido logrando ese beneficio directo a las familias de todos los rincones de nuestro Estado? Sin lugar a dudas, el tema de la educación, el tema de la industria aeroespacial, han sido de los puntos torales que se han tratado aquí. Sin embargo, yo creo que uno de los temas de mayor interés y que ha recibido ahorita en las redes sociales mucha controversia ha sido lo de Salvemos al Río, que todavía aquí nos quedan asignaturas pendientes. Así que, bueno, pues se compromete el gobernador Guillermo Padrés a seguir con todos ellos, a seguir luchando y nos convoca a todos los sonorenses a cerrar filas en torno a este caso. Aquí en el recinto, en el Centro de Usos Múltiples, uno de los temas que más llamó la atención de los asistentes fue el del agua, cuando se habló del acueducto de independencia, cuando se habló de la presa Los Pilares, fue cuando un mayor número de personas se levantó de sus lugares y aplaudió esta parte del informe de gobierno, del mensaje que con motivo del quinto informe de gobierno hizo el gobernador Guillermo Padrés. Vamos con nuestros compañeros Melisa y Jesús. Gracias, efectivamente, aquí estamos ya en la parte de la despedida de esta transmisión, en donde en estos momentos podemos describir hay un cúmulo de saludos, de felicitaciones por el informe que acaba de rendir el gobernador Guillermo Padrés Elías. El quinto informe anunció muchas obras, muchos beneficios para el cierre de este año y ni qué decir para el próximo 2015. Un placer, mi estimada Melisa, haber compartido escenario contigo. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión, un saludo para todos nuestros amigos televidentes a lo largo y ancho del territorio sonorense. Regresamos con ustedes, Gilda, Juan Carlos y Rafa, muy buenas tardes. Gracias, gracias Melisa, gracias Jesús y bueno, pues muchas gracias a ustedes también, compañeros, muchas gracias por esta transmisión, como siempre un placer acompañarles y bueno, pues ver aquí en estos momentos que siguen las felicitaciones, el intercambio de opiniones por parte de los invitados especiales que se dieron cita esta mañana aquí en el Centro de Usos Múltiples. Gracias Gilda Valenzuela, gracias Rafael Hernández. Gracias Juan Carlos, Gilda, gracias, bueno, gracias a todos la gente que estuvo pendiente de esa señal en este programa tan especial con motivo del mensaje del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Que tengan un excelente día, gracias. Gracias.